Chiquitibú, a la bimbomba, chiquitibú, a la bimbomba, a la bimbomba, a la bimbomba, Marín, Karín, Karín. ¡Garín, Karín, Karín, Karín! ¡Garín, Karín! ¡Garín, Karín, Karín! ¡Garín, Karín, 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 Karín! ¡Garín, 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 Karín! ¡Garín, Karín! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a grito la guerra, el acero secretario! ¡Vivre y venga en su centro la tierra, al sonoro posible! ¡Vivre y venga en su centro la guerra, al sonoro posible! En la persona del señor licenciado Salvador Nemes Astre, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, sea usted bienvenido a Pocotón de Scali, señor secretario. De la misma forma, al diputado Víctor Estrada, representante de la Cámara de Diputados. ¡Sea usted bienvenido a Pocotón de Scali, señor secretario! ¡Felicito a un mexicano de probada honorabilidad institucional, comprometido con las causas populares y con la justicia, con amplia trayectoria en la gestión pública y en el trabajo político! ¡Felicito al maestro Héctor Carín Carvalho Delfino! ¡Felicito al maestro Héctor Carvalho Delfino! y las instituciones electorales para dirigir los destinos de este extraordinario municipio, Guaudinplan-Xali, tu casa entre los árboles. ¡Muchas felicidades! Ciudadano, licenciado Héctor Carín Carvalho Delfin, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal constitucional de Cuauhtitlán, Iscali, que el pueblo le ha concedido, mirando en todo, por su bien y prosperidad, sí, ¡protesto! Si no lo sigue así, que la nación, el Estado y sobre todo el pueblo de Cuauhtitlán, Iscali, se lo demanden. Se les pone a los miembros, ahí, conviento y asistentes tomar sus asientos. Marip, 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 Marip! Marip, Marip! ¡Eres nuestro reino! ¡No sí! ¡No no! Protestan, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de síndicos y regidores del Ayuntamiento de Cuauhtinlán, Vizcali, que el pueblo de nuestro mismo municipio les ha conferido, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad de nuestro pueblo. ¡Sí, protesto! De manos de este gran gobernador que ha puesto los ojos y más allá de la mirada, el Llegas, nuestro vecino también ecateququense, observa y actúa con apego y con afecto entrañable a los mexiquenses y a sus vecinos hermanos. Primero habrá que generarlo. Ese será el camino. Y de brazo de todos ustedes, de mis diputadas, de mis diputados, de todos mis amigos, de todos los ciudadanos, de todas las organizaciones civiles, de todos los servidores públicos de nuestro futuro y para nuestro futuro, que son los niños, tenemos que trabajar y alentar la infección a Cuauhtinlán Escalo. Su servidor hará su parte, con cuidado, con eficiencia, con entrega. Modernizar la administración pública no tiene ya mañana. Tenemos que buscar digitalizar nuestros sistemas, hacer más moderno. A la medida que todo sea más transparente, vamos a irle cerrando el paso a la corrupción. Un cáncer que le aqueja a esta nación. Será uno de los principales objetivos, la transparencia de nuestro gobierno. Estableceremos también un gobierno de resultados. Basta, a veces creemos que basta, el decir o el señalar simplemente las cosas. Tenemos que sentirlas. Cuando se hable de seguridad pública en Cuauhtinlán Escalo, no bastará decir que hemos bajado un punto, dos puntos, el índice delictivo en nuestro municipio. No. Ustedes tienen que decirlo. Ustedes tienen que percibirlo en sus negocios, en su casa, en su patrimonio, en sus autos. Que puedan caminar por Cuauhtinlán Escalo más seguros, más relajados, sin el terror, el miedo de ser asaltado, ser secuestrado. Y este es un mal que aqueja a toda la nación. Pero insisto, es una labor de todos. La corrupción no es nada más un trabajo recurriente. Es un esfuerzo conjunto de todos los ciudadanos, médicos, ingenieros, estudiantes, empresarios, sociedad civil, niñez. Entonces, tenemos que sembrar que es el ánimo de la honestidad y, como políticos, aprender a hablar con la verdad. Está complicado, pero esta nueva generación de políticos dice que, claro, que hay posibilidad y no posibilidad. Hay certeza que de brazos de un gobernador, que la transparencia es su insignia, el bien la vila Villegas, y de un presidente que sus fundamentos están en la legalidad, hay buen rumbo. Se avizora para este México, cosas interesantes. Es un momento donde todos debemos de comprender que es ahora o nunca. México ya no aguanta un día más. México requiere velocidad, dinamismo, entrega, compromiso, lealtad, certeza, transparencia, seguridad, educación, tecnología, infraestructura. Todos esos elementos van a cambiar esta bella nación que es nuestro hogar. Pero México no está separado del mundo. Hay una globalización y por ello hay que comprender que todos somos parte de un nuevo mercado, de una nueva economía. Tenemos que comprender que las tecnologías llegaron y cada día van más rápido, inclusive que nosotros mismos. La modernización es inevitable. Cambiar, evolucionar o perecer al no hacerlo. Por eso, amigos, la sustentabilidad y el cuidado de nuestro medio ambiente en este gobierno va a ser punto fundamental. Crearemos el circuito ciclístico urbano con el apoyo de todas las tracciones políticas, que estoy seguro que lo único que buscan es mejorar Iscara. Absolutamente seguro de ello estoy. Eruviel Ávila Villegas nos está llevando y nos está acompañando en esta gran travesía. Y del brazo de Rubiel y del hombro de Enrique Peña Nieto, Iscara tiene que salir adelante. Vamos fuerte, estamos entregados. Muchas gracias. ¡Viva Iscara! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva la República Mexicana! ¡Viva la República Mexicana! Gracias.